Se vas atento, vos lo vas a hacer al Tommy ¡Tommy, Tommy, Tommy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Tiro él! ¡A la área! ¡Tiro él! ¡A la área! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba, arranco! ¡Rampo, arranco! ¡A la mano! ¡Arriba! ¡Seguís! ¡Seguís! ¡Bomba! ¡Boma, boma! ¡Boma, boma, boma, boma! ¡Boma atrás! ¡Boma atrás! ¡Patiente rápido! ¡Tomi! ¡Está bien, Tomi! ¡Miráme acá! Ahí está, buena, buena La próxima, la próxima La próxima, la próxima 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 ¡Vamos! 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 ¡Las que ronco! ¡Vamos, Lania! ¡Se envaluó! ¡Ven! ¡Gena! ¡Genial! ¡Adiós, Nico! ¡Adiós, ¡Adiós, ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira, viva! ¡Mira, viva! ¡Vamos! ¡Vamos, mira, viva! ¡Vamos! ¡Alo! 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 ¡Buen cambio! ¡Da vuelta! ¡Joder! ¡Cinibushi, da vuelta, Rama! ¡Ale! ¡Alo solo! ¡Cinibushi, dos años! ¡Ale! ¡Cinibushi! ¡Venís! ¡Cinibushi, camí! ¡Ahora! ¡Pelazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡D voorkom Gesellschaft! ¡Caco anda al medio! ¡Que se pertenece! ¡Caco anda! ¡Caco anda! ¡Caco anda! ¡Caco anda! Dale, 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 dale. ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Vamos, vamos a jugar, dale, dale! Que no podemos dar vueltas, dale. ¡Bien, quete, quete! ¡Bien, Mati! 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 Gracias.